Bombero, ¿verdad? Doctor, cantante, actor, oh. Entre Jerez sigue a través de nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale like, porque esto nos ayuda bastante a seguir creciendo nuestra comunidad, tanto en Facebook como en nuestras redes sociales en YouTube, que estamos transmitiendo en vivo ahora mismo simultáneamente en estas dos plataformas. Pero también en Instagram, en Twitter, en TikTok, estamos muy activos y hasta virales no hemos oído en TikTok. Así que date la vuelta por cualquiera de nuestras redes sociales. Y no es para menos que al pasar los años, pues, cuando uno era muchacho, señor, uno quería ser bombero, ¿verdad? Doctor, qué sé yo, ¿qué más? Profesiones. ¿Qué profesión usted quería ser? Póngalo aquí en los comentarios. ¿Qué profesión usted quería ser cuando era niño? ¿Cantante? ¿Actor? Oh. Pero hoy en día se ha puesto de moda de que hay una gran cantidad de personas que quieren ser influencers. Sí, y eso no es para sorprendernos, sobre todo porque hoy han salido a la luz una gran cantidad de personas que tienen muchísimo talento para muchísimas cosas y han podido desarrollarlo a través de las redes sociales con un mínimo de inversión apelando solamente a su talento, a su creatividad o a su forma de ser. Algunos, y de acuerdo a los datos que se han extraído en Google, específicamente en el mes de noviembre de 2022, esta ocupación de ser influencer es el trabajo soñado y se encuentra en la posición número 7 a nivel mundial de 159.180 búsquedas. Sin embargo, República Dominicana no fue el único país en el que sus ciudadanos quieren hacer esta actividad moderna. Otros residentes de Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, España también comparten este sueño de ser influencer y ya se comienza a convertir el ser influencer entre comillas, ¿verdad? En una profesión, entre comillas, ¿verdad? En un oficio, entre comillas, en un talento. Y guarden esa comilla ahí porque les voy a decir por qué yo pongo esas comillas. En Haití, la mayoría quiere ser abogado, mientras que en países como México, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, aspiran a ser youtubers y los youtubers, obviamente, se convierten en parte de ser influencer. El primer trabajo soñado a nivel mundial es ser piloto. Quieren dedicarse a esta profesión una gran cantidad por encima del millón. Quieren dedicarse a esta profesión en países como Canadá, Estados Unidos y Australia, cerca del millón. Y la segunda posición la ocupa ser escritor con 800.000 aproximadamente, seguido de ser bailarín con 278.000, youtuber, 195.000, empresario, 178.000 y actor, 176.000 aproximadamente, señores. Como decía al principio, todos en algún momento hemos deseado ser cantantes y actores. Y muchas veces, incluso aquel que no tiene ninguna vena artística, yo soy de los que piensa que ha deseado ser actor, artista o famoso. Pero con esta explosión de las redes sociales y más en el 2020 con la pandemia, que muchos migramos a TikTok, muchos migramos al Reel, muchos migramos a Snapchat o a YouTube, y ya cualquiera con este aparatito de unos cuantos dólares o unos cuantos miles de pesos, puede soñar y puede convertirse en ese youtuber famoso, puede convertirse en ese influencer famoso. ¿Por qué ahorita encomillaba de que esto se puede, le ponía una comilla, de que esto se puede convertir en una profesión, en un oficio, en un trabajo? Porque hay que tener muchísimo cuidado. Claro, porque el hecho de que usted sea influencer no le da a usted la potestad de ser locutor, ni el permiso, ni la autorización legal para ser un locutor, para ser periodista, para ser comunicador, entonces hay que tener mucho cuidado. De igual manera, tenemos que respetar que en República Dominicana hay actores, cantantes, comediantes, que ya tienen una trayectoria que debemos respetar. Y el hecho de que usted en un video diga una mala palabra y se hizo viral, eso no lo convierte a usted en actor, no lo convierte en comunicador, no lo convierte tampoco en un influencer, ni en un youtuber. Valoramos a aquella gente que de la nada, con una frase, sigan viendo, ¿verdad? Se convierte en un influencer y puede ganar hasta millones de pesos por haber dicho en una receta, sigan viendo, por ponerle un ejemplo, yo sé que usted lo conoce, o el caso del viejo Liopo que es muy famoso, esto no lo convierte en actor, no lo convierte en comunicador, no lo convierte en comunicante. Y no es correcto que estos influencers, sin la capacidad necesaria, asuman el rol de aquellos en el cine, en el teatro, en la televisión, asuman el rol de aquellos que nos hemos preparado en esta profesión y a nosotros nos resulta bastante difícil, no es que no lo pueden hacer, no es que yo estoy en contra de que usted se busque la vida como influencer, como usted quiera. Pero entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que estudiamos teatro en una academia? ¿Qué va a pasar con aquellos que estudiamos periodismo en una universidad y porque uno dijo con un celular por ahí, ya es comunicador y ya es famoso y ya lo buscan para el cine y lo buscan para la comunicación y se convierte, señor, en una figura de renombre? ¿Qué ni hablar sabe? Película, película, uy, 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 con un celular. Espérense, espérense, hay que valorar la trayectoria y las capacidades de aquellos que sí han decidido asumir este compromiso estudiando actuación, canto, lo que sea, modelaje, debemos respetar esa trayectoria y como su nombre lo dice, ya para terminar, como su nombre lo dice, terminar con este comentario, son asuntos virales que duran una semana, duran un mes en la palestra de las redes sociales y si usted no se prepara mentalmente, académicamente para poder sustentar esa viralidad, olvídese que usted no va para parte, olvídese que usted no va para parte, sí, que hace unos negocitos por allí, consigue un intercambio por allí, que consigue dinero por allí, que sale en una película, pero si usted por el simple hecho de decir en las redes sociales sigan viendo, eso no significa que eso va a tener permanencia en el tiempo si usted no amuebla muy bien su cabeza para poder seguir adaptándose a los tiempos y sobre todo ese talento que usted tiene, que lo descubrió a través de las redes sociales que usted pueda sustentarlo de alguna manera. Quiero agradecer a Titanium Fashion que me viste cada día, hermoso este polo que tengo en el día de hoy, señores, un poquito más tranquilo, un poquito más sobrio porque hoy es lunes pero no deja de ser un polo hermoso el jean y los calzados en Titanium Fashion dos tiendas Ramón Cáceres 30 Inver con Presidente Vásquez en Moca ¡Llévatelo Juan!